Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas cien horas te parecen cien años. ¡Qué mate! Lisboa para, profesor. Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. ¡Capitán! Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Te pedí, te dice. Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. Es la última gordulita. Fuerza. ¡Ahora! Ladrones somos los auténticos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. ¡No! ¡Suscríbete al canal!